Ahí está Adolfo, así es como tendría que andar ella, con esa llama, este, y bueno, como ya te explicaba, este es el control de tiraje de humo, acá está lo máximo cerrado, viste que no podés abrir la puerta, cuando lo pones así, se abre, ¿no ves? y ahí afuera se rabia un poco, pero nosotros lo que queremos acá es aprovechar el máximo del humo, entonces cerramos. Bueno, el ingreso de aire, de combustión, también está cerrado, pero si lo abrimos, ahí está cerrado, si lo abrimos, mirá como retoma, y te hace una llamarada, y acá tenés, va a saltar en algún momento en automático, pero si querés, ya podés poner en uno la turbina, para que tire aire al ambiente, y acá es el aire, me quemé. No hagas esto, ya me quemé, ¿no? Ese es dejarlo siempre abierto, está listo. Hay que ser pelotín. Bueno. ¿Ahí sentís el aire? No. B. ¿Qué pasa? Bueno. Po**** Hablos ¿Qué pasa? Ya está. No, ya está. 小 happened downturno.